Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡FARBOYS! ¡Bienvenidos a GLOBE! Y os resulta que para el día de hoy tenía una sorpresa para vosotros, era una partida con Neylands y bueno, pues parece ser que el programa de grabación estuvo un pelín rebelde y no quiso grabar la partida, pero gracias a esto he tenido una idea que os puede encantar. Lo primero de todo tenéis que saber que he jugado este juego mucho en directo, quiere decir que, bueno, soy un jugador intermedio, a los que llevan poco tiempo jugando le gano fácil, a los que llevan mucho tiempo jugando me ganan súper fácil. Así que el día de hoy vamos a hacer una especie del bueno, el feo y el tonto, que va a ser básicamente jugar en tres niveles de liga. La primera vamos a jugar contra gente mana, que cuando juegas con colegas pues te apuestas solamente la dignidad y las risas, pero cuando juegas contra gente random dentro del juego, pierdes o ganas dinero, ya que la apuesta que haces está aquí, el precio son 10 y tú pagas 5, el otro paga 5 y el que gana se lleva todo. Entonces, la gente que suele apostar en estas ligas tiene poquito dinero o lleva muy poco tiempo jugado, o sea, lo habitual es que sean malos. Luego cuando ya nos vamos a zonas un poco intermedias, entre 500 y, bueno, pues entre 100 y 500 más o menos, es gente que ya tiene un poquito de dinero, que ya saben más o menos jugar, pero que para nada son buenísimos. Y el problema se viene cuando juegas una de estas dos. Que aquí la peña pues ya tiene mucha pasta, así que pueden ser jolgorios. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Va a ser esto una especie de comprobar qué diferencia hay entre la gente noob y la gente buena. ¡Ojo! Voy a decirlo ya claro. Esto no quiere decir que no me vayan a ganar, o sea, probablemente me revienten, pero bueno. La primera vamos a apostarnos 20, bastante poco, y vamos a enfrentarnos probablemente con un tío que no sabe jugar muy bien. ¡Ojo! Insisto que puede ser que me reviente, porque hay de todo, hay gente que tiene un montón de dinero y acaba jugando en batallas pequeñas pues para divertirse. Este, por ejemplo, tiene un 44% de victorias, es decir, tienes más derrotas que victorias. Yo tengo más victorias que derrotas, pero por poco. Así que vamos a intentar hacer lo posible por reventar a este señor. Y diréis, ¿y cómo lo vas a hacer? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, de momento nos vamos a coger esta build. Vamos a quitar esto. Bueno, el macaco. La verdad es que no viene el todo bien. A ver qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Venga, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Vamos a ponernos del tirón esto por aquí. Empezamos con 500. Es muchísimo dinero. Él se pone una vaina de esas del tirón. Pues podría mandarle algún globo. Tenemos tres subgrades, es decir, es como bastante simple. Tenemos también el de hielo. O sea, no os va a gastar nada mal. Este se sigue poniendo. Pues nada, te voy a mandar unos cuantos globos. Viendo que no los vas a querer defender, pues te van a llegar un montón. Porque se ha puesto better bundles, ¿vale? Pone los pinchos. Pero se va a acabar fumando un montón. Debería. ¿Vale? Pone un barco. Con un barco va a querer defender todo. Pues algo se le tendrá que colar. Algo se le está colando. Se le están colando por todos los lados ya. Vale, ya ha puesto otro ninja. Tiene pasta ya suficiente. Vamos a pillarnos esto. Y yo voy a seguir upgradeando del tirón. Voy a poner un maguete justo pegado a la esquina. Está claro que ya no le voy a poder atacar mucho. Vamos a probar con unos rosas. Así rápidos. Esto la verdad que suelen molestar bastante. Pero los defiende bien. O sea, ahora mismo ya atacar es tontería. Tiene muchísimo más dinero que yo. Así que vamos a intentar incrementar la pasta. Tiene dos palmeras. La palmera da pasta continuamente. Venga, ronda 6 le mandaré verdes. Sin parar. Igual se lleva un sustito, ¿eh? También te lo digo. Bueno, ya se ha puesto dos barcos. Ahora mismo ya va sobrado. Va sobradísimo. Y pone una tercera bananza. ¿En serio? O sea, va con palmeras a muerte el loco. Rey de van verdes, ¿eh? Vamos a darle a este botón. A ver qué es lo que conseguimos haciendo. Frenándolos un poquito. Yo creo que va a tener problemas, ¿eh? Vale, se lo mejora ya a muerte. Bueno, nosotros seguimos ganando pasta. 807. Y me voy a mejorar a este señor. Bueno. Joder, va a estar complicado, ¿eh? Ya contra el primero va a estar complicado. Desde luego este tío, como veis, sabe Juan. O sea, no es un maldito pringado o parroto. No es ningún tipo de parguela. Bueno, la verdad que pasta nosotros lo estamos haciendo. Pero es que él lleva 5. Él lleva 5. Ah, esto es una humillación. En toda regla. O sea, me puede llegar a humillar bastísimo. Se han mejorado los dos barcos. Yo barcos de momento no me he puesto ninguno. Le seguimos mandando yo. Lo de arriba a la izquierda, como veo, lo defiendo fácil de momento con uno. En el momento que tenga más de 2.600 de bote total. Que de momento tenemos 2.000. No llegamos. Vete al bundles. Madre mía, si tiene. Bananas para recoger. Adiós. Se acaba de hinchar a pasta, ¿eh? Se acaba de hinchar a pasta de una manera descomunal. Ronda 10. Ya le podemos mandar rosas. Le voy a mandar a muerte. Nada, los defiende también, ¿eh? Oh, tampoco te creas que he sobrado. Tampoco te creas que he super sobrado. Bueno, los defiende. Gana muchísimo más pasta que yo, ¿eh? Pero infinito. Infinito. Esto es una locura. Ojo, estoy viendo por ahí un azulito que lo defiende. No va a haber ningún tipo de problema. Está jodido. O sea, mirad la pasta que va a ganar ahora. ¿Qué vamos a hacer contra este señor? Pues nada, habrá que hacerle un ataque de enfermos. A ver si ya tenemos... Yo creo que ya le puedo mandar rosas continuas. Lo que quiere decir que vamos a ir sobrados. Vamos, vamos, vamos. Vale, ya está. Rosas continuas. En el momento que llegas a 3.000, son prácticamente rosas continuas. Yo creo que el upgrade no me va a valer para nada de lo que quiero. Pero bueno, vamos a seguir mandándonos en rosas a la muerte intentando subir el verde. De todos modos, tío, me tenía que haber puesto... Madre mía, la pasta que va a tener este señor. Madre mía, el dinero al que va a tener este hombre. Mirad el dinero que está ganando. O sea, escucharme. Otro puto rollo. Os lo digo tal cual. Tengo 4.000. De momento lo defiendo perfecto. De momento, de verdad, que lo defiendo perfecto. Vamos. Llegamos ya a 10.000. A la siguiente nos mejoramos el helicóptero. Lo dejaremos ya fuerte de cojones. De hecho, vamos a tener que hacerlo ya. Porque nos viene todo eso. La siguiente mejora. No hay que preocuparse, de verdad. O sea, ahora mismo es que no me tengo que preocupar para nada. Porque le doy a mejorar. Ya está. El problema es que él gana tantísimo dinero. Me empieza a mandar, ¿eh? Bueno, tiene pinta de que lo voy a defender bastante bien. Por si acaso, vamos a poner esto. Vamos a meter otro helicóptero. Ese es su ataque. Este es tu mierda de ataque, bro. Pregunto. Porque como haga yo lo mismo, igual te llevas un susto. Vamos a mandarle... Cebras mejoradas. A ver qué es lo que puedo hacer. Él los defiende bien, ¿eh? Ah, él los defiende súper bien. Totalmente. Totalmente es tontería. Yo lo aguanto, la verdad, que bastante bien. 14.000. Vamos a seguir mandándole globos rosas. Y a mejorar a muerte. Yo creo que le puedo ganar a la hora de defender. Creo que le puedo llegar a ganar. Venga. Ahí te va. Siguiente ataque. Y unos cuantos de estos. Claro que sí. ¿Por qué no? Vamos a darle al botón. A ver si tenemos suerte. ¡Ojo! Que se le empiezan a colar. ¡Vamos! 19. ¡Sí, señor! ¡Victoria! Que nos llevamos. Nos podría haber humillado si hubiera hecho el ataque mucho antes. Porque tenía infinidad de dinero. Se lo ha jugado al 100%. Y aquí tenemos el ejemplo. Defiendes un ataque. Contra atacas. Y lo mandas al pozo. Primera victoria de lo fácil. Vámonos a algo intermedio. Como por ejemplo 500. Send Faster Blooms. Dos rondas antes. Faster Income Generation. Y Power of Great Towers and Blooms. Aquí es donde la gente lleva ya tiempo. Y no hay mucha peña que se juegue 500 de monedas. Así tiene 3.000. O sea que probablemente cogemos contra gente que lleva 3, 4, 10 veces las partidas que nosotros llevamos. Y que no vayamos al pozo. Esto sería el intermedio. 56% de victoria. Pasta. Bueno, un poco menos que yo. Pero más o menos. A ver uno largo. Molaría. Bueno, el mismo. Podríamos pasarlo. Pero viendo. Lo pasa. Él lo pasa. Viendo lo bien que me ha ido. A ver aquí. Desde luego tenemos que pillar un barco. Esto. Y me va a pillar este señor. Si me cae aquí. ¡Olé! Perfecto. I'm ready. Vamos al lío. Vamos a intentar hacer exactamente lo mismo. No sé con cuánta pasta empezamos. 650. Bueno, podría aguantar. O podría meter ya a este señor. Pero bueno. Él mete un barco. Bueno. ¿Quién dice que mete un barco? Dice que mete muchísimos más. Vamos a defender esto. Vale. Fácil. Ahora 750. Le mejoramos también para que dispare más. Y luego la siguiente mejora es la que el helicóptero lo sigue. Y fin. El tío se sabe el mapa. Si no, no habría hecho ese ataque ni de coña. El upgrade es normal. Porque eso no lo sé yo. Bueno. Voy a empezar a mandarle unos globetes. A ver qué es lo que pasa. Supongo que los defenderá fácilmente. Tiene tres barcos. Malo será. Bueno. Eso de que... Pues se le empieza a colar a alguno. Monkey glue. Yo lo habría puesto un poco antes. Porque si no te van a ir entrando. Le siguen entrando. Equipo. Ya he puesto de todo. Yo le sigo mandando. No tengo ningún tipo de problema. Y ahora amarillos. Vale. Lo sigue mejorando. Ahí le van los amarillos. Ojo que le quedan 72. 71. Que sigue fumando. Vende todo. ¡Ay! ¡Qué liada! Que no lo cubre. Cada vez que se le cuelan. Esos le entran. Vamos. Un poquito más. Pozo. Victoria que nos llevamos. Qué fácil me la han puesto. Es verdad que hay un montón de formas de jugar a este juego. Puedes elegir las tropas al fin y al cabo. Su idea no era mala. Pero es que no los ha puesto en el círculo que debía. Y ahora sí que sí, chavales. Nos vamos a ir a jugar contra... Que me da mucho miedo, tío. Tres Power Boost Tower. Tres Blum Horse Pit. No sé qué. Vale. Bueno. Nos la vamos a jugar. Esta ya sí que es la gorda. Aquí la peña lleva mucho tiempo jugado. Y como veis, pues 724 victorias. 461. Tiene 10 veces más victorias que yo. Es decir, ha jugado mínimo 10 veces más que yo. Y esto es un pozo del tirón. Entonces, a ver. Aquí me va a pillar esto. Esto. Y posiblemente me pille un helicóptero. Y aleatoriamente lo que sea. Me va a humillar. O sea, este tío sabe lo que tiene que pillar. Para defender eso perfectamente. Pero bueno. Nosotros lo he dicho. Vamos a poner este señor aquí. Hombre. Si le pillo. Aquí está perfecto. Vamos a ponerle el Fireball. El ahorra. No sé muy bien el por qué. Bueno, de momento. Vale. Estaba claro que sí va a poner eso. Habitualmente en este. Se pone en este círculo. Porque llega también a los de abajo. Pero bueno. Yo le voy a mandar unos globetes. A ver si los puede defender todos. Bueno. Algún azul se le va colando. Sí. Se le van colando. Tampoco es una locura. De la que se tenga que preocupar. Pero se va a hinchar a palmeras. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es intentar atacar. Vamos. 1200. Me mejoro ya esto. Vale. Perfecto. Y a seguir mandando. Vale. Ya está. El mandar ahora mismo será solamente para ganar dinero. Pero el problema es que nos dan muy poquito dinero. Vamos a darle a este botón. Ah, ya está. Cero. O sea. Intentar ahora mismo el ataque es lamentable. Lo defiende perfecto, ¿eh? Habrá que ahorrar. Habrá que ahorrar pasta. El problema es que él tiene puesto eso. Yo metería un cañoncito por aquí cerca. De los que estunea. Pero nos va a ganar. Nos va a ganar porque este pavo sabe lo que se hace. Claramente. Vale. Ponemos esto. Y la de 700 es genial. Porque ya no solo peta. Que es que vuelve a petar. Es como un wombo combo. A ver qué pasa si le mando verdes. Hacemos una prueba. Venga. Vamos a hacer una pequeña prueba. Bueno. De momento lo defiende perfecto. Lo defiende perfecto. Esto sería para ganar dinero. Pero es que ahora mismo ya no renta porque es que ese ataque es triste y lamentable. Así que ahorrar. A poner este el mejorado. Deberíamos de mejorarnos este señor ya a tope. Porque además falla todas las balas. Muy triste y lamentable la verdad. Venga 700. Lo tenemos. Ya con esto puedo defender bastante bien. Pero es que el tío con eso va sobrado. A ver cómo ahorro yo 2600. A ver cómo ahorro yo 2600. Decídmelo vosotros. Tengo también el helicóptero. Me lo he pillado. Deberíamos de poner uno si me da tiempo. Bueno. Los que se van por fuera no me preocupan mucho. Voy a poner ya aquí los spikes. No sé lo que se habrá mejorado. A ver. La verdad. No tengo ni idea. En cualquier momento me hace un ataque que me revienta. También os lo digo. En cualquier momento me hace un ataque que me revienta. 2600. Vamos mi niño. De momento mirar con lo que lo defiende. O sea. Si le hiciera yo un ataque de regenerativos rosas. Podría defenderlo. Vamos a probar. Hostia, pues se le cuela alguno, eh. Hostia, pues se le cuela alguno. Bueno. Bueno. El ataque ha estado ahí. Well done. Bueno. Well done. Me vas a reventar. Lo sabemos tú y yo. Lo sabemos los dos. Claramente me vas a hacer un hijo de madera. Me la ha jugado un ataque. Él tiene ahora muchísimo dinero para meterme lo que buenamente quiera. Está ganando mucho más dinero que yo. El ataque suyo va a ser como 100 veces mejor. Pues esto es la gran diferencia, chavales. Entre gente que sabe jugar y gente que no sabe jugar. Bienvenidos. Estoy en el rango intermedio. ¡Hola, chicos! Hasta aquí el vídeo Noob Normal y Pro. Y se ha visto claramente en el nivel que estamos. Espero que os haya gustado un montón el vídeo de globillos del día de hoy. Estoy siempre acostumbrados a partidas con ahí. Pero si veo que esto os mola, de vez en cuando traeré. Y sobre todo, comentarios, chicos. Ayudadme a mejorar porque es un juego que no leo. Sinceramente, ni me informo. Pero si me ponéis comentarios os lo veo. Así que, like favorito. Nos vemos en el siguiente. Sé felices y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!